Nos encontramos con que el proyecto no cumplía con la necesidad de por ahí no pedir más consultorios, más cantidad de consultorios odontológicos, enfermería, farmacia. Entonces yo particularmente cuando vine me encontré con esa realidad, de que el proyecto que nos estaban solicitando era más amplio del existente. Entonces, ¿qué propuse? Una nueva ampliación del espacio que satisfazca las necesidades justamente de las que nos estaban proponiendo. ¿Qué pasa? El armado de una documentación técnica no es de un día para el otro, sino que lleva su tiempo. Se está armando la documentación técnica, estamos en esa etapa. A principios de la semana que viene, mediados, ya estaría finalizada la etapa de la documentación técnica. Como les digo, ese armado de documentación incluye planos de arquitectura, planos de estructura, o sea, qué tipo de terreno es el que tenemos fundamental para ver qué fundación vamos a utilizar. Entonces toda esa documentación técnica la tenemos, pero nos está faltando lo que son pequeños detalles del cómputo, que lo terminaríamos a mediados de la semana que viene. Una vez que tenemos esa documentación de instalaciones sanitarias, cloacales, eléctricas, estructuras y arquitecturas, ya ahí podríamos tener un valor estimado de cuánto saldría la hora y obviamente los plazos de ejecución. Por lo pronto, había trabajos que sí se podían ir haciendo. Es decir, no hace falta tener la documentación lista para decir, bueno, el soldado hay que cambiarlo, hay que mover tales carpinterías, hay que mover tales soldados. Entonces ese trabajo es el que justamente se está haciendo con el personal mínimo, en este caso, para que satisfaga esa necesidad y obviamente ya cuando tengamos la documentación que va a ser a inicio de la semana que viene, ya se empezaría el proyecto a full. Lo que estamos reclamando, la delegación donde han trasladado todo el personal, ya les han dado tiempo límite de que se tienen que ir y que los van a redistribuir al personal y nosotros nos quedamos sin asistencia. Entonces, por eso es lo que nosotros no nos debemos quedar sin servicios de salud.